Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día Roberto Belarmino, Obispo y Doctor de la Iglesia La liturgia de la Iglesia hoy hace memoria de San Roberto Belarmino, sacerdote jesuita, obispo y doctor de la Iglesia. Fue uno de los más valientes defensores del catolicismo contra los errores protestantes. Los argumentos contenidos en sus libros eran tan convencedores que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de ellos. Con escritores como este, estamos perdidos, no hay cómo responderle. Nació en Montepulciano, Toscana, Italia, el 4 de octubre de 1542. Sus padres fueron Vicente Belarmino y Cintia Servi, hermana del Papa Marcelo II. Desde niño, mostró poseer una inteligencia superior y una memoria prodigiosa. Tocaba el violín con maestría, participaba en discusiones públicas, dejaba admirados a todos los que lo escuchaban. El rector del colegio de los jesuitas en Montepulciano dijo, Es el más inteligente de todos los alumnos y es esperanza de grandes éxitos para el futuro. Aspiraba a puestos altos, pero su santa madre lo convenció de que el orgullo y la vanidad son defectos muy peligrosos. Al reflexionar, pensó que los honores de este mundo pasan muy rápido y había que dar cuenta a Dios. Así se propuso ser religioso, pero en una comunidad que no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal. Era la de los padres jesuitas. Su formación humanística antes de entrar a la compañía de Jesús era excelente. Fue recibido en Roma en septiembre del año 560. El peor sufrimiento que tuvo siempre era la mala salud. Por ese motivo, cada dos meses era enviado a las montañas a descansar. De joven, seminarista y profesor, más tarde siendo sacerdote, Roberto Belarmino atraía multitudes con sus conferencias, por su gran sabiduría y la facilidad de palabra que tenía. Sus sermones fueron prodigiosos desde el primer día. Al principio, llenos de frases de autores famosos. Un día lo enviaron a hacer un sermón sin prepararlo. Hizo la predicación solo con frases de la Sagrada Biblia. Y el éxito fue total. Consiguió más conversiones con su sencillo sermón bíblico que con todos los sermones literarios. El padre Adorno, provincial, que le oyó predicar, le envió de inmediato a la Universidad de Padua para que recibiese la ordenación sacerdotal. Se dedicó a la predicación y al estudio. Y al poco tiempo, el padre general, San Francisco de Borja, le envió a Lovaina a seguir sus estudios y a predicar en la universidad para contrarrestar las peligrosas doctrinas que allí se enseñaban. Belarmino pasó siete años en Lovaina y se ordenó sacerdote en Gante en 1570. En la universidad ocupó la cátedra, siendo el primer jesuita en tener ese honor. Allí aprendió el hebreo y estudió a fondo la Sagrada Escritura. Al tiempo regresó a Roma para enseñar allá. El papa le pidió escribir un pequeño catecismo para hacerlo aprender a la gente sencilla. Escribió entonces el catecismo resumido y luego redactó el catecismo explicado, que fue acogido por los sacerdotes y catequistas en todos los países del mundo. Ante la profusión de libros protestantes, luteranos, evangélicos y anglicanos que iban en contra de los católicos, con el fin de preparar a los sacerdotes, el papa pidió a San Roberto fundar en la Universidad Gregoriana la Cátedra Controversias para enseñar a sacerdotes y catequistas a discutir con los adversarios los errores y equivocaciones del protestantismo. El santo padre lo nombró obispo y cardenal, diciendo, este es el sacerdote más sabio de la actualidad. No quería aceptar porque el reglamento de la compañía de Jesús prohibía admitir cargos elevados. La respuesta del papa fue que lo dispensaba. Aceptó y siguió viviendo sencillamente y sin ostentación. Quitó las cortinas lujosas de las paredes y las mandó repartir entre las gentes pobres, diciendo, las paredes no sufren de frío. Lo encargaron de la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas. Contó entre sus dirigidos a San Luis Gonzaga. Pidió que a su muerte lo entierren junto a él y dijo, es que fue mi hijo espiritual. En los últimos años, con permiso del papa, pasaba semanas en el noviciado de los jesuitas, dedicado a la oración y obedecía con humildad como un sencillo novicio. San Roberto ocupó varios cargos en la curia romana. Miembro de congregaciones como del santo oficio, propagación de la fe, los ritos, el índice y encargado de la biblioteca. Siendo arzobispo de Capua, destacó por su celo y labor pastoral. Predicaba, instruía a los niños y ayudaba a los pobres. No dejó la austeridad. Se alimentaba como ellos, pan y ajo. Antes de morir, dejó su testamento, donde pedía que lo poco que tenía se repartiera entre los pobres. Pidió también que su funeral fuera de noche para que no hubiera tanta gente y se hiciera sin solemnidad. Pero a pesar de que se le obedeció haciendo el funeral de noche, el gentío fue inmenso. Todos estaban convencidos de que asistían al entierro de un santo. Murió el 17 de septiembre de 1621. Beatificado por Pío XI en 1923. Canonizado por él mismo en 1930. Y declarado doctor de la iglesia en 1931. San Roberto Berlarmino, como otros santos, San Agustín, San Jerónimo, San Bernardo, San Francisco, enseñó con su gran claridad y ejemplo de su propia vida que no puede haber una verdadera reforma de la iglesia si primero no hay una reforma personal y la conversión de nuestro corazón. Enseñanza para la vida. Lo más importante para nosotros es confiar en el Señor, vivir una vida fiel al Evangelio, aceptar, iluminar con la fe y la oración todas las circunstancias y acciones que vivimos siempre con el fin de alcanzar la plenitud y comunión con Dios. Oración por la iglesia Dios, Padre de bondad y de amor, que nos llamaste a formar parte de tu familia, la iglesia, escucha nuestra oración humilde y confiada. Llena de tu luz y de tu amor a todas las personas a lo largo y ancho del mundo, profesamos la fe cristiana y católica. Atalécenos, Padre, con los dones de tu amor, que la certeza de nuestra fe en ti y en Jesús sea tan clara y profunda, que seamos capaces de dar verdadero testimonio de tu amor misericordioso y de su mensaje de vida y salvación. Mira con ojos de bondad al Papa, a quien tú mismo escogiste como sucesor de Pedro. Ayúdalo a cumplir a cabalidad la misión que le confiaste. Fortalece su fe. Llena su corazón de amor y de esperanza para que sea el guía que todos necesitamos en este tiempo de conflictos y confrontaciones constantes. Mira también, Padre, a todos los obispos del mundo, sucesores de los apóstoles y pastores de tu pueblo. No permitas que el afán de poder los aparte de su tarea. Bendícelos y llénalos de tu amor y de tu gracia para que sean verdaderos servidores. Mírenos a todos, Padre bueno, a los millones de cristianos bautizados, danos la fuerza que necesitamos para realizar nuestra tarea de ser luz y sal. Gracias, Padre bueno, por habernos llamado a ser miembros de la iglesia, tu familia. Amén. Mírenos a todos, Amén.